Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, en la cocina de pocha, donde le ponemos azón con el corazón y las cosas nos quedan mucho mejor, o como dijera mi padrino Memo Valencia, las comidas nos quedan mucho mejor el día de hoy te quiero enseñar o mostrar como hago una torta bien rápido, fácil, sencilla y te muestro los ingredientes bueno les voy a mostrar como voy a hacer unas tortas, bueno no son tortas, aquí les dicen sadwey pero el bolillo es el que tengo el de los sadweys es alargado y bueno al bolillo le puedes poner lo que tú quieras en este caso voy a usar este queso, se llama Pepper Jack o Monterrey Jack, tiene jalapeño voy a estar utilizando pavo, jamón, este es el jamón, cebolla, jitomate, aguacate, lechuga y si quieres vamos a utilizar jalapeños, aquí lo tengo en este topper, mayonesa y si gustas mostaza bueno quien no sabe hacer una torta así que bueno vamos a comenzar las rebanadas yo las tengo en el congelador, pongo la cazuela bien así como a la mitad de la temperatura y los voy a agregar y se los voy a estar dando unas vueltitas así y va a quedar bien doradito como que si apenas la sacaron del horno las rebanadas del jitomate son más o menos delgaditas y pues les digo mi el bolillo o la telera es chiquita es pequeña aquí utilizan unos bolillos largos o teleras pero pues se vale utilizar cualquier tipo de pan tipo bolillo, telera de los que ustedes tengan a la mano aquí ya tengo la lechuga, ya la lavé y la pueden utilizar así o darle una unas rebanaditas como lo quieres la lechuga? así está bien bueno en este caso mi esposo la quiere así y nada más le voy a dar unos cortes así con la mano estos aguacates salieron bien deliciosos vamos a ver vamos a ver aquí está esto con una cuchara lo voy a raspar y vamos a ver si quieres lo puedes omitir pero hay que hacerle también unas así en rebanaditas ya está bueno como pueden mirar ya se está tostando el pan y adentro va a quedar bien suavecito pero también lo pueden partir y dorarlo en medio y queda bien rico se doró el pan ya quedó suavecito vean lo voy a a partir mi esposo quiere el queso suave que se derrita como les digo lo pueden poner también así si gustan que quede doradito bueno lo que voy a hacer es que le voy a poner el queso lo voy a partir así porque está chiquito el bolillito ese lo voy a poner para que se derrita unas unas rebanadas de pavo otras de jamón ven el jitomate está bien grandísimo cebolla cebolla todo al gusto no quieres chile entonces mi esposo no quiere chile así que no le voy a poner chile cebolla y vamos a poner aguacate como les digo este aguacate salió bien delicioso y le voy a poner la lechuga el pan este ya tiene la mayonesa y bueno ya aquí están las tortitas ven ya se doró este pan también ya lo voy a apagar porque no tampoco quiero que se me haga muy tieso y bueno ya está a ver que tal nos quedaron estas tortas una idea pues para si no cocinaste y saliste y tienes todos los ingredientes puedes omitir el que quieras si tienes jamón usa jamón si tienes turkey usa turkey perdón a pavo lo que tengas una torta se puede hacer hasta de frijoles pero bueno aquí les muestro esta vamos a ver que tal nos quedaron bueno mis amigos aquí les muestro una comida rápida cuando andas muy ocupado y pues tienen las cosas verdad pues una tortita una tortita se puede hacer de hasta de frijoles ahora la hicimos con jamón y pavo y bueno vamos a probar este pan lo compramos y lo congeló y queda así como se los enseñe como que apenas lo acaban de hacer bien doradito bien doradito a mi no me gusta tanto el queso por eso la mía no tiene pero está deliciosa mmm mmm pero les haya gustado como prepare estas tortas chiquitas con jamón y pavo pero como te digo repito puedes ponerle lo que tú quieras pero esto fue una comida rápida espero les haya gustado ya saben si les gustó regalenme un like comparten mis vídeos y suscríbanse a mi canal ya saben que aquí en la cocina de pocha los espero en la próxima adiós mientras voy a picar la cebolla cilantro y el aguacate en la próxima adiós gracias 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 gracias